microsoft estudios presenta algo que adquirió por comprar raer pam para pam pam las ranas más famosas de la historia no se comparen con las tortugas ninja un segundito que voy a robarle esto al mando accediendo vale puedo configurar algo para por si acaso marcador de jugadores constantes disponibilidad de invencibilidad activado no sé por qué lo ha desactivado señales de marcadores de jugadores constantes no música esto está bien mira la ranita vale vídeo qué tal activado sin bordes vale y está grabando esto sí no sé si lo tengo a dos pistas no vale perfecto vamos a darle a las ranitas que tenemos a los que nos salen los nombres bueno no me acuerdo ras picly y este no ocurre como se llamaba vamos con vamos con ras ras es el protagonista la verdad con ras luego si podemos cambiar pues cambiamos de rana constantemente como no a ver qué tal la vuelta de estas de estas famosas de estas famosas ranas el primer juego me lo dice que lo tenéis en el canal el segundo juego no porque había había una pantalla que estuve todo un día jugándola no la conseguí pasar y me pareció me parece que se pasaron se pasaron tres pueblos con eso vaya eso un momento Hostia Venga Me encantaría ponerle otra voz Porque la verdad que no me pegan mucho las voces de estos Pero vale O sea, Ziz es el líder Que cabrón Se besa el solo Ah, puedo Espera Puedo cambiar, ¿qué me dices? ¿En serio? Y como que Hostia, puedo cambiar en mitad de la batalla Vale, os puedo pegar Esto no es lo que es No sé cómo hacer más ataques Vale, esto es el dash Esto no es lo que es Vale Y puedo cambiar en mitad de un combate Eso está bastante bien ¡Olé! Está guapo, ¿eh? La manera de 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 jugar a esto está bastante bien Lo único que Ah, vale, vale, vale La beta me encuentra Vamos a probar el de El de rush Es que es un Es que no sé lo que hace ¡Ah, amigo! El pescado Ya la tuvo ¡Venga! Está guapo, está guapo Está guapo Es que, tío Son ranas Atropomórficas Son historias ¿Qué es eso? Controles Rompe defensa Si un enemigo bloquea tus golpes Carga un golpe de aplastamiento Con la B Vale Ah, vale Estos son coleccionables, ¿no? Vale, vale, vale ¡Eh! Esas son las Eso es para recuperar vida, creo Creo, ¿eh? Oh, amigo Joder Que pie más asqueroso, tío ¿No? A ver Eh Maniobras evasivas Vale Esto es para el esquive Esto es para el esquive ¡Oh, amigo! ¡Va, vay! Está Está ¡Eh! La verdad que Está guapo Este juego, ¿eh? Vale Si le salgo así Vale Solo le he dado un ¡Qué penita! ¡No, no, no, no! Cabrón, me ha pegado Moscas Eh Las moscas restanar la vida Vale Eh Presiona LT Vale Vale, a ver Como Ah, vale Con la I Vale, así Vale, vale Espera, que había más Aquí ¿Puedo correr? Sí A ver cómo corre Esta misma Vale Bueno Battle Toad No solo es esto O sea No solo es el beat Enapul y duro Hombre El cerdete Eh Porco A ver Eh Eh Vale, perfecto Lo hemos enfadado No le he quitado casi vida Eh Quería esquivar Quería esquivar Quería esquivar Quería esquivar Vale, pues que va Vale, pues que va ¿Qué coño? ¿Perdona? ¿Qué ha sido eso? Vale, venga, va Este es el fuerzudo Vamos a llamar a Asis Para que haga de las suyas Bastante guapo La manera de pelear Con estos, eh No, 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 no ¡Me, me, me, me ¡Auxilio! ¡Pincle! ¿Ha muerto? No, no Este, este Hemos dicho que Lo hemos machacado bien Ahora se va a poner furioso ¿Qué? ¿En serio? ¿Es eso? Sí, sí ¡Venga! Una ceremonia de victoria instantánea ¡Ay, mierda! Se van las ranas O sea, se van Uy, las ranas Se van las estas Somos unos héroes Control, SLT más X A ver ¡Ah, vale! Para atraerles Espera, vamos a coger eso Voy a coger eso Vale, perfecto ¡Ah, me he olvidado uno! Tien que estar escondidos En algún lado ¡What! ¡Ah! ¡Qué guapo! Se voló un tiburón Me da Me dan estos Sí, creo que me dan Eh Eh A ver Moscas, creo ¡Hostia! ¡Eh, me da ahí! Cabrón, me la has cortado Ahora me vas a cortar Tu puta madre Mierda, mierda Mierda que muere La primera rana, chaval Que no puede ser esto Es que me cortan El super movimiento, tío Toma por culo Ya, toma por culo Vale ¿Los círculos qué son? ¿Las veces que puedo morir? Bueno, bueno Ah, que estoy encima toda la vida Va a correr Eh Eso no vale Que no vale, tío Me pega una ¿Cómo esquivo eso? Me imagino que tendré Ah Eh, ahora, ahora, ahora ¡Tiburoncito! No, 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 no Toma, esto entre Entre tres personas Jugando esto Tiene que ser una risa Bastante fuerte Ahí, ahí No es, o sea No es complicado, eh Lo que pasa es que no sabía Cómo esquivarle ¿Ya está? ¿Y si no lo he matado? ¿Otra vez, tío? Sí, tío Son como las tortugas ninja Pero ranas O sea, me encantan A buenas horas Me dicen lo de Cómo se llaman las otras, ¿sabes? ¡Hostia! Toma por culo ¡Ole! Ah, y un tiempo para el combo Por lo que veo ¡Mierda! Me cortan el combo, ¿no? Se me golpean ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Es la hostia, tío! Son pesados estos Vamos a por culo un rato Venga, un ratito ¡Apastarla! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Han matado a la primera rana! ¡No! ¡Han matado a la segunda! ¡Hostia, hostia! ¡Que quitan un poco la vida, ¿no? Bueno, es que tampoco estoy concentrándome En pillar las moscas, entonces ¡Vaya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Pinkley! ¡Corre! ¡Eres la última rana del mundo! ¿Venga, cómo se ha escondido eso? ¡Venga, Cerdaco! ¡Última batalla! ¡Han matado a la primera rana del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjame, Porkshank! ¡Hay tres de nosotros y solo uno de ustedes! Pero se le divide el poder ¡Mierda, mierda! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Cabrón! Se le divide el poder, al menos Sí, se le divide mucho el poder Si no, es que si no, vamos Vamos a... A por la copia primero, ¿no? Me pega unas palizas El morao, tío Que no son normales, ¿eh? Tío, esta rana es un poco de Apple, ¿no? Y ya me ha matado ¿Pero bueno? ¿Cómo? Tío ¿Cómo me ha pegado? Voy a matar a esta primero Vale, es que si no Esta es la que más me ha tocado el mundo Ahora cambiamos a Blitz Sí Hostia, ¿y eso? ¿Y ese golpe? ¡Qué cabrón! O sea, que el rugido también cuenta No le quita mucho, ¿eh? Ya está Y le muero Como se hubiera caído Tienen hasta el nombre El nombre con cada lobo, tío ¡Hemos salvado el mundo! ¡Por favor! ¡Feliz! ¡Locantos! ¡Feliz! ¡Feliz! El otro como que se la está pasando pipa al solo Menos mal que he puesto la luz Vale, a ver Tiempo de dificultad sapo Supongo será el normal Para hacer la pantalla de inicio, continuar No se cuanto tiempo Vamos a hacer una pantallita mas ¿En serio? O sea que Hasta que ha salido este juego O sea es como si Como si Este juego es como un insulto a los fans ¿No? Porque vamos O sea me estás diciendo que Todo lo que han hecho hasta ahora no ha valido la pena ¿En serio? O sea Pinkle es masajista Y Y Este es informático La buena vida del trabajador gente La buena vida del trabajador Arreglate coño Así le hago a mi ordenador Ya está ¿Por qué me llamo Ron? Aquí Si soy Pinkle ¿No? Como nosotros Que te arregles Coño Que te joda Cabrón Eh Que me llamo Ah vale Ah 300 El símbolo El símbolo de Rare El otro El otro no era el símbolo de este De ¿Cómo se llamaba? El Strict of Kay ¿No? No sé El otro Joder no me acuerdo El otro que hizo Rare también El de los piratas ¿No? No era ese Ahora me he fijado Cómo quiera Cómo quiera Todo la mierda en el culo Trabajo Es el otro Y lo спасé Ni la ¿Vale? ¿Vale? XANA A ¿Vale? ¿Vale? ¿Ta Si ¿Vale? ¿Vale? Me ¿vin? ¿Vale? Mi ¿Vale? Nos ¿Vale? 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 Hostia Ah, claro, es verdad, porque has telecapturado en el primer juego, ¿no? No, en el segundo, creo ¿Les ha atropellado? Ah, no Es que, claro, tiene toda la mierda ahí, se ha sentado la mierda El culo lo tiene restrema, ahí mierda, tío Como esa gente que le encanta ver cómo caga la gente Yo no entiendo esos vídeos No entiendo esos vídeos de cómo les gusta, cómo se caga Ah, tío, solo he pensado ya Ah, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he visto esto? ¡Qué asco! ¡No! No, tío, no, 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 tío, no Vale Voy a volver a sufrir, o sea ¿Cuál es la distancia? Joder, macho, ya me he cagado, ya estoy cagado Tan 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 Lo he pillado, joder, eso es la primera ¡Eh, cabrón! Me ha tirado Me ha empujado, eh, la pared, eh Bueno, a ver, esto es mejor que lo otro Porque, a ver, lo otro es igual, te lo señalaba Pero esto, estoy viendo que me viene pa' aquí Venga, chef point, primer chef point ¡No, no, no, no! ¡Ah, que tengo las tres ranas! Perfecto Que me picaba el ojo, tío Primer chef point Primera rana tomada por culo Creo que me dan puntos si paso por el medio de... Sí Iba a decir, me dan puntos si paso por el medio de esas Vale Esta creo que cae un poco más rápido al suelo ¿Verdad? He perdido una rana muy tontamente, eh Soy sincero, la he perdido tontamente Podría haber durado un poco más Y... ¡Wow! Pues está, a ver, está mucho más divertido que la otra carrera Yo solo espero que no esté en la carrera de... ¡Ay, ay, 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 ay! La carrera de... De la moto ¡Sierra! Que justito asado eso, eh ¡Venga! Segundo chef point Gracias Eh... ¡Ustio! Vale ¡Ah, vale, mira! Ya tengo la otra rana ¡Perfecto! ¡Pero! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! La invencibilidad Menos mal Pues ¿Por qué me la desactivó, tío? La invencibilidad ¿Eso es un chef point? ¡Oh, oh, oh! Esta se mueve mucho, eh Esta... ¡Que se mueve mucho! Bueno, esto... A ver, eh... ¡Qué puta! ¡No la había visto! ¡No la había visto eso! Bueno, hay que aprenderse, eh El pat... Bueno, a ver... Mierda Me queda una He perdido un triángulo de esos No pasa nada No quiero busc... No quiero todos Me da igual... ¡No! ¿Sabéis que se mueve? ¡No, no, 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 no! ¡Una mierda que te comes! ¿Me pongo ahí? Vale, que sí Aquí... Esta... Esta creo que la pierdo, eh Esta creo que la voy a perder ¡Se me ha movido solo! ¡Qué putada! ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde aquí? ¿Podría ahora recuperar las dos que he perdido? Pregunto, eh Lo que no me acuerdo es dónde están Bueno, ya que estás, ¿no? Ya que... Joder, cuánta puntuación, ¿no? Ahí ¡No! ¡La he cogido! ¡Venga! ¡Genial! ¡La tengo! Lo que no sé si luego voy a tener que volver a cogerla Pero ¿por qué se me cae? ¿Por qué se me resbalan? Está hecho apuesta, ¿no? El resbalado, ¿no? Mierda ¡Resbala solo, tío! No, no Lo digo en serio Se me resbala solo a las ranas Yo creo que está hecho apuesta, eh El resbalado Hostia, chaval Venga Estoy consiguiendo puntos, eh A lo tonto Mierda Por... ¡Las tengo que coger otra vez! ¿Qué me dices? ¡Eh, eh, eh! ¡Que no estaba mirando! ¡Que estaba atento a otra cosa! Mía ¡No! ¡No! Joder, me cago ahí, tío ¿Dónde está el checkpoint, tío? Tío, el checkpoint ¿Te imaginas que me choco a esa? ¿Se me mueve la...? Vale, ya tengo todas otra vez Está intenso y divertido, tío Estoy... ¡No! ¡Cerda! ¡Oh! Dios ¡No, no, 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 no A ver, a la primera no me la iba a hacer Pero al menos está... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Tú te acercas, tío! ¡Ahora, mi hermoso chico está expulando todas las mentiras sobre ti Hasta que te vuelvas a mi vuelta! ¡Esto es mi negocio, modelo! ¡Eso suena bastante inocente! No jodas ¿Qué dicen? Eh, no te confias a Obgust, los antropomorficos antropomorficos ¡Bingo! ¡Ah! Vale, pues sí Era eso lo que no había que fiarse Ranas antropomorficas Estoy consiguiendo bastante Me la comí por tonto Por confiado Vale, esta ya... Creo que esta va a ser la última Eh, ¿por qué? ¡No! ¡No! Había tenido, había tenido ahí un... Una bajada De frames Y como había tenido una bajada de frames Pasó, pasó, pasó lo que pasó Que... ¡Eh! Uy, casi le doy al botón Este, eh, está, está yendo tan rápido Que el ordenador no puede con ello ¿Qué me dices? ¡No, no, 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 puta! ¡Zorra! No Sí Ya ¡Uh! Mierda Y se cayó la... Y se cayó el pobre pincle No, 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 no ¡Zorra! Ahí está el chepot Por favor, no te me caigas Gracias, compadre Hostia, esta se mueve para donde le da gana, eh Esta sí que está... Está de la olla, esta pobre rana, eh Me queda uno Me queda uno En cuanto coja el último triángulo ese O rombo o lo que sea Este tengo que estar cerca del final ya Está mucho más divertido que las otras Es que... Mierda La otra... El otro era... El otro era muy desesperante, tío El otro era súper desesperante, eh Vale, ahí está ¿Veis cómo se mueve más de lo normal? ¿Puedo cambiar? Ah, sí, puedo cambiar Vale, voy a ir Pero bueno ¿Y estas carreteras? ¿Qué les pasa a estas carreteras? A ver, si voy por el pequeño Me da algo ¿Habéis visto que se va para donde le da la gana, eh? No tendré el mando roto, ¿no, tío? Bueno El joystick ya Que está un poco... ¿No? La música de las renas no tendrá copy, ¿no? Vaya Me ha asustado y todo de la hostia, eh Esto... ¿Qué clase de carreteras esta, tío? Nada No, con esta... Con una... No Lo ha... Me está saliendo bastante bien Si no tuviera cámara Cortaría en el último momento Cuando me voy a chocar Y aquí está Perfecto Ya tengo todas ¿Qué pasa si tienes todas? No Salta Sapo El puto amo Vale Tiene que ser la última, ¿no, tío? ¿Qué tan larga puede ser la carrera de las ranas? Vale, eso he sido por hacer gilipollas Por mi parte Es que he dicho Me sobra una rana, ¿sabes? Tengo tres y me sobra una Hola, Toads Hace que mis hijos Delicen sus postes La fecha es Mi negocio está fallando Y... Si te destruyes Estas turbobox Esté arruinado Mis hijos Estaban demasiado hermosos Para aprender un real Trade Por favor Retúñame mis bicicletas Este es Chet De Chet & Sons ¿Qué están tan preocupados? Las bicicletas son literalmente Las bicicletas son las mismas Que cuando empezamos esta jornada Ay, Dios mío, de verdad Ah, que también hay un rombo Pues si terminas Eh, menos de No me jodas Que no he terminado por poco No he terminado por poco, tío ¿Qué me dices? Por poco no he terminado la... Eh, ¿dónde está él? Aquí 32 minutos Bueno, pues dejamos aquí el episodio De la... Este episodio Yo voy a jugar Yo voy a jugar igual otra media horita más Porque me apetece Ya que estoy aquí Y esto Voy a subir un poquito el brillo a la cámara Para... Para la próxima vez Un poquitín Que se note un poco Aunque sea el brillo Me ha gustado Me está gustando Eh, que se juega Y te diviertes uno, eh O sea La idea está bien Que se vea como Las caricaturas Estas sencillas Que empiezan a hacerlo Empiezan a hacerlo Todas las industrias Porque es súper sencillo Dibujar así Súper mal hecho para mí Bueno Sin más Pega un poco Pero nada Seguiremos en el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!